Hay diferentes tipos de crisis en el país, pero hoy les quiero hablar de una que seguramente se le pasará a usted por la mente. Quizás sea un problema de pauta, esa conclusión usted la podrá sacar al final de este video. Amigos, bienvenidos y hoy vamos a hablar del tema del diario el comercio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está circulando el diario en las calles del Ecuador? Hay diferentes temas, diferentes especulaciones e hipótesis, pero lo que se sabe de manera oficial amigos, porque así lo han hecho conocer sus propios empleados del diario el comercio, es que no les están pagando. Y claro, el día de ayer han cogido y no se presentaron a trabajar porque evidentemente esto era un signo de huelga para que les paguen. Como haría cualquier persona, cualquier empleado, luego de tantos meses sin ser pagado, porque no se puede subsistir trabajando gratis. Creo que eso todo el mundo lo sabe, pero resulta que alguien tuvo la ingeniosa idea de que esto es culpa de Correa, que es por culpa del pasado y que no son políticas de Guillermo Lazo, que no tiene nada que ver él. Bueno, como les dije hace un momento, cada quien tendrá su conclusión al final de este video. Lo que yo sí les quiero decir amigos, es que puede ser, hay más posibilidades de que sea culpa de la pauta no pagada, a que sea culpa de Correa. Vamos a ver de qué estoy hablando amigos a continuación. Esto comentó Carlos Andrés Vera. La guerra sin cuartel contra la prensa en la época del correísmo, cafeteó, según Vera, a los dos diarios más importantes de Quito. El hoy, muy rápido, el comercio, muy lentamente, sus mejores periodistas se fueron, la gestión empresarial, un fracaso. Algunos van un año esperando sus liquidaciones, pero es culpa de Correa. Atención, ya que pone, se alborotó la manada. Evidentemente aquí en Fundamedio se puede ver la gente, lo que les comenté al inicio, de que están expresando su malestar, más bien dicho su desgracia, compartiéndole al país su desgracia de cómo así este diario no les paga. Pero si usted cree que Vera fue el único que le dio la culpa al correísmo, pues no amigos. Le voy a dar 5 segundos, voy a contar más bien dicho del 1 al 5, para que usted pueda adivinar cuál puede ser el otro personaje que le dio la culpa a Correa. Vamos aquí a contar entonces. Y usted comenta en la caja de comentarios. 1, 2, 3, 4 y 5. Carlos Rojas Araujo. A diario hoy, le asfixiaron económicamente. Lo hizo el correísmo. Prohibieron las suscripciones en las dependencias públicas. Cerraron los contratos de impresiones de textos escolares. Una persona le comentó lo siguiente. La misma cantaleta, el odio y la mediocridad, cerraron el hoy. Nosotros dejamos de comprarlo cuando se convirtió en un pasquín. Juan Pablo Jaramillo le respondió a Carlos Andrés Vera. Han pasado 5 años del correísmo, pero la muletilla no se les quita a algunos. La realidad es que el comercio y antes el hoy, mueren porque ya su versión impresa no se vende. Hay un cambio en los patrones de consumo y cambio tecnológico. Es un cambio del mercado. Carlos Andrés Vera le respondió, siempre vas a sufrir hinchazón cuando se recuerden los crímenes y abusos de los delincuentes cadulas y para los que trabajas. El presente es producto de las decisiones pasadas. Pasaron una década repitiendo, prohibido olvidar y ahora demandan amnesía. Bueno, entonces amigos, está confirmado una vez más que para el señor Araujo y para el señor Vera, todo lo que ocurre en el Ecuador es culpa, ya saben de quién. Según ellos, desde el punto de vista de ellos y de los seguidores de ellos. Pero yo quiero aquí recalcar una cosa y es que cuando ganó el señor Lazo, Araujo, el periodista Araujo dijo, hoy el Ecuador es un mejor país. Y entonces, ¿por qué le echa la culpa a Correa? Es que siendo sincero, ¿no? Y viendo las cosas ya claras desde un punto de vista moral, ¿por qué diario el comercio no paga? ¿Por qué no quebró en épocas del señor Moreno? ¿Por qué lo hace justo ahora con el señor Lazo? Recordemos también que la aposta se les viró en cierto momento y estaban dándole con todo a los de Carondelet. Pero después de esto, las aguas se comenzaron a calmar. ¿Quién sabe por qué? Ya saben, al parecer, al presidente no le gusta que le pidan pautas. Como él mismo mencionó cierto tiempo atrás, cuando dijo que hay asambleístas que le están pidiendo regalitos. Lo pondré de esa manera para apoyarlo en la Asamblea Nacional. O sea, el presidente es una persona que no quiere dar nada, absolutamente nada. Y eso está muy correcto. Un presidente debería ser así. Lo lamentable de todo esto es que el presidente nunca se atrevió a poner la respectiva denuncia de estos actos que él manifiesta. Como el acto que dice que hay narcopolítica en el país en este momento y que él tiene esa información. Pero no ha dicho ni siquiera un solo nombre. ¿Quién será? ¿Será que otra vez le dirán que es culpa de Correa? ¿O será que otra vez saldrá con que era toda una falsa información? Y para serle sincero a todos ustedes, desde mi punto de vista, yo creo que a Diario del Comercio le faltó pauta. No sé, es mi punto de vista y mi opinión democrática. Amigos, ahora me gustaría saber la opinión de todos ustedes. ¿Por qué creen que Diario del Comercio no les paga a sus trabajadores? Nos vemos en el siguiente video.